¿Un qué? ¿Un qué? ¿Que vos me estás diciendo que la plata la ocupaste en qué? En un retoquecito. ¿Retoquecito de qué? ¡Oh, Dios bendito retoquecito! Oiga, no hay nada mejor que llegar a la casa. Oiga, estaba pelado. ¿Cómo estás? Mi amor, busca pina. Ya llegó tu hombre, tu macho. Bueno, esta mujer no está aquí. Abierto, abierto, aquí. ¿Dónde está? Bueno, esta mujer. ¿Dónde andará? Oiga, salgo del monte y no la consigo. ¿Aquí esto qué es? ¿Qué? Así no me está gustando la cosa. Hace poquito fue que vino de donde estaba y ya problemas perdiéndose en medio de aquí de la casa. Estos 50 mil pesitos ahí donde tengo la caleta para comprar las cositas de diciembre. Bueno, y la plata que yo tenía ahí, ¿qué se hizo? ¡Oh, Dios bendito! O sea, ¿cómo así yo no tenía un mil poco de plata ahí? ¿Qué es lo que se hizo? ¡Oh, Dios bendito! Yo tenía mil plata ahí. Ay, amigo, él es tu alzito. Nomás que yo estoy recién operado, ¿oyó? ¿Sí? Uy, sí. ¿Y eso le duele o qué? Ay, amigo, me arde, mejor dicho. Y en lo que pasa usted así, ¿ah? No, pues, amiga, vea. Usted en vez de venirse en moto, voy a coger un taxi que es mejor, que es más cómodo. Ay, casi, amigo, yo no me quedo ni un peso. Ahora voy a tener un problema con mi marido. Voy a ponerlo con mi salado. Ya con esto ha completado casi seis millones de pesos ahí. ¿Cómo así que se me ha embolatado la plata y ahí, por Dios bendito hombre? ¿Qué se está pasando aquí en esta casa, Dios mío? Yo no creo que sea bucapina que me haya cogido la plata y ahí se me la haya gastado. Ay, amigo, yo no puedo creer que mi plata se me haya embolatado y ahí, por Dios. Yo no puedo creer esto, por Dios. Yo cuando acá, unos ahorros viejos que tenía ahí desde hace tiempo y se me perdió la plata como que se la llevó a Ojo de Viento. Ojo, yo tengo que esperar a bucapina y que llegue a ver ya qué fue que hizo con la plata que yo tenía ahí. Ay, amigo, suave. Por favor, suave. Ya, 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 ya llegamos. Suave, suave, suave. Ay, amigo, muchas gracias. No, de nada, tranquilo, amor. Ay, amor, aquí. ¿Por qué estos venían a hacer la oloría? Ay, amor. Vos no tenías el estómago que tenías vos. ¿Por qué te venías a hacer la oloría? A ver, yo te quería decir una cosa. Una plata que yo tenía ahí, ¿y vos qué pasó con una plata que yo tenía ahí? Amor, es que yo cogí esa plata. Yo le había dicho que yo ese estómago lo tenía muy grande. Entonces yo cogí esa plata para hacerme un retoquecito. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Que vos me estás diciendo que la plata la ocupaste en qué? En un retoquecito. ¿Retoquecito de qué? Por Dios bendito, retoquecito de qué. Yo me bebía plana y muy barrigona, míreme. Me haces el favor y no me hable con esa boca. Con esa boca que tenés ahí en la boca. No me hable. ¿Cómo se te va a ocurrir? Vos cogíme la plata que tenía yo ahí que era para mercar ahora en diciembre. Y vos la cogí para hacerte el retoquecito. ¿Retoquecito de qué? Yo a vos no te necesito así como estás ahí. Así que, hacer grandísimo favor. Va donde te hicieron el retoquecito ese. Y que te pongan el estómago que está ahí y mi plata me la traes para acá. Amor, pero venga, estamos en diciembre. Y yo no necesito comer porque yo necesito mi estómago así. Vea, hazle el favor y no me hable el estómago así, señora. Yo tenía ni una plata ahí. Y yo necesito mi plata. Así que usted mira a ver cómo se pone otra vez el estómago grande que tenía ahí. Y la plata me la trae. Usted todo el tiempo con esa comedera de arroz. Ya vamos a dejar de comer arroz. ¿Vamos a qué? Estás de dónde decir yo tenía esa plata. Era para hacer el mercado, compré unos bultos de arroz. Y vos te venís a gastarte la plata. Haciéndote estas cosas bastibles. Cosas que no van con Dios. Yo me hablé así duro que la doctora dijo que no podía estar llevando... A mí no me toqué. No me toqué y hacerme el grandísimo favor. Si vos que estás ahí, te hiciste esa vaina. Ay, tenés que pagarme mi plata que te explique. Ayúdame. Ayúdame. Ven a ver. A usted me voy a buscar la plata que yo no te mandé a que te hicieras esa vaina que te hiciste ahí. Ayúdame. Yo no voy a irme con esa barriguísima. Y no tenía ni... Ve a ver. Ve a ver. Ve, ve, ve. Yo tenía esa plata ahí que era para unas cosas. Era para una comida que tenía. Ve. Buscame la plata como es el lugar. No pensemos más en comida, vamos a hacer dieta, vamos a comer vegetales, verduras. Ay, ahora tengo que yo hacer dieta porque vos te quitaste el estómago, te lo bajaste, te lo rebanaste. Ahora yo soy el que tengo que ir a hacer dieta. Pues sí, porque no tenemos más un peso. Y ya lo que juego, ya estoy bonita, viene diciembre. Ve, una cosa así te voy a decir. Aquí. Aquí te voy a decir. Ayúdame, suave. Donde yo vea, otro hombre que te vea, a vos que estás ahí, mirándote la cintura que te hiciste ahí con esa plata que yo tenía. A vos, vea, tenemos serios problemas porque yo no te he mandado a vos que te veas bonita. Yo tenía a mi mujer aquí gorda en mi casa y esa mujer de ahí me la miraba. Ahora, ya te deja las consecuencias porque si te vea, yo te veo a vos, por Dios. Mi amor, ayúdenme. Ayúdame, papi. Yo no puedo creer que esta mujer haya cogido toda la plata para gastarla en cirugía. Ay, amigo, tranquilo, ya, sí. Vá, quítate. Disculpe, no se ponga así. Discúlpeme por gastarle plata, perdónenme. A vos, como a ver, una cosa así te voy a decir. Qué bonita así quedaste. Estaba bonita. Mi mujer está bonita. Pero escuchame bien. Una cosa te voy a decir. Cuando yo vaya con mi mujer bien campante por la calle, mi mujer bien vestida, bien bonita. Si yo vea a alguien que te tire piropo o que te sirve, ay, ay, este maquete, este lamparero me queda corto. Porque nadie me va a ver, nadie me va a ver. Que sea así, pues, porque no tengo plata yo para colocar yo mujer bonita para que otro ande sirvando, ¿no? Entonces quedas advertida. Bueno, pues, que nadie me va a ver, tranquilo. Bueno, pues, que hagas advertida. Esto no es pa' usted, ¿oyó? Está bonita, mi mujer. De todas maneras, una cosa no tiene que ver. Que hagas advertida. Quien yo vea que te tire piropo o vea a Cristo santo. Ya te hagas advertida, ¿no? No, mi amor, nadie me va a ver, nadie. Bueno, pues, bueno, pues, que nadie te vea, pues. Nadie me va a ver, nadie. Voy a descansar. Bueno, pues. Soy campesino y pego de monte, soy campesino.